estamos lavando ahorita los jocotillos y vamos a hacer una mega ultra receta para eso ustedes necesitan un jocote necesitan un pepino miren por eso teníamos que salir de nuestro cantoncito andamos en otro cantoncito porque aquí hay más fruta y de todo y espacio y más bonita le sacamos la leche primero el pepino esta bolada va a ir quedando aquí abajo si, aquí no ya pelamos el pepino ya pelamos el pepino mira donde está por otra vez es que wow lo vamos a hacer aquí en cabal que deje este palito de aquí y para comer lo vamos a hacer ay perdón que lo estén moviendo pero dale una salsa una salsa le vamos a pelar los pepiniquis vamos a pelar el pepino no importa que sea la vacuna no, aquí es como abono cari más que está debajo de un palo lo vamos a pelar le van a ver lo que vamos a hacer nada, nada, que pueden comer como para almuerzo o para la cena no hombre y ustedes van a un lugar ustedes, ustedes, ustedes quieren algo a como cree que les dan un antojito porque estos son como antojitos super caros lo que nosotros estamos dándole ahorita que le vamos a la cara y va a hacer son antojitos salvadoreños mira que blanco este pepino ajá, eso estaba viendo ya porque mira cuando vos vas y quieres un raspado de elote ¿cómo te dan un raspado? que no es ni un elote quizás que te dan ahí y te lo dan caro y súper caro solo porque te lo raspa vamos a echar el pepino que es la rama de jocote vamos a buscar el jocote o no? son bien tostado vamos a pelar el pepinito así miren como que usted va a hacer una ensalada vamos a hacer solo uno porque son su producto si, o no es otro todavía no, yo es que es suficiente no, no es suficiente la voy a hacer vamos a tocar, va a tocar mandar a comprar un jugo ajá que ya me va a enseñar entonces va a quedar el corazón y nos va a acercar imagíname así va a quedar también lo voy a acercando ahí ve ahí están los jocotes le traje toda la libra de sal ahora ahí le echamos salita le damos el sal mire hijo que nosotros nos trajimos así como un plato para adornar bien bonito porque esto usted lo pone en plato así queda súper delicado el plato bien bonito ajá se ve bien nice pues si la presentación la presentación del plato del platillo se ve súper bonito vamos a echar el tajín un poquito para mientras para mientras vamos a echar poquito así miren ahí va quedando eh pero falta todavía no me crean le echamos poquitos jocotes no porque vieron ustedes vieron cuántos jocotes también sí y lo que él dice abajo que aquí casi no hay ajá solo aquí hay jocotes sí solo aquí y ahí arriba que vimos un palo abajo ajá solo todavía no había un maduro vamos a echar aquí está vamos a echar ahí vas por allá vamos a dar a probar para que el chile no trajiste otro plato traje platitos desechables mmm ah pues ahí miren que lo que si no traemos es chile de gotas ajá pero vamos a menear bien esto ajá este va a quedar delicioso gente miren que esto es el chile de gota y limón miren que esto es esto es una una delicia mira como mancha este bolado rojo el chile ajá a ver si le va a gustar a ver si le va a gustar a ver bueno que si es operado no es operado si a ver si le puede hacer daño quítese le puede hacer daño vamos a probar aquí uno puedo probar un jocote ahorita ya está rico tiene un jococito ajá no me quedo bueno buenos jocotes vamos a probar uuuuuh mmm 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 vamos a tomar una foto vamos a ver mi cuña me gusta me gusta que rico estaba ah llenebrar puedo el pepino va a probar quiero ver miren este es un antojito salvadoreño miren este es un antojito salvadoreño miren este es un antojito salvadoreño pero miren comer al hay aire libre al aire mira como anda ya jajajaj estoy llena de salsa pero aquí si esta su hay un problema que nos sigan hay un problema que nos sigan hay un problema que nos sigan que nos sigan que nos sigan los abejos si babo no tenemos nada dulce miren en la tarde voy a tener destemplados que ¿tú está? miren se me va a aguar esta botella con agua no no, hasta ahorita no muy bien muy bien muy bien Disculpen que nos oyen moliar Falda me viene yo Que ricura Encontraste la botella con agua Encontraste la botella con agua Si Encontraste la botella con agua Yo si Yo si La verdad que si Yo con el agua Me sabe el sandalio Dame el pepino Los pepinos le pasan un poco al picante Si El pepino No se siente muy picante Esto ha quedado Excelente Excelente Mira A mi no me pasa que mejor aquí andas vendiendo jai babos y no hay arriba Y no hay arriba Y no hay arriba Más sazones ¿Cuánto hay que preguntarle a él? ¿En cuántos meses podemos regresarle? No Mira ya estaba maduro ya Yo digo que Le doy dos semanas para que esté maduro Los cortes Se desperdician dice él Así dice él Que se desperdicia Y el clima Miren gente Aquí si pebe el aire Si Gracias a ella Mira No me picó mucho el volado Porque me pegó Del otro Del lado que no pica mucho Me dio Porque ese es del propio chichicaste Ese es del propio Bueno Siento que medio me pica Mira aquí Mira aquí Queda brillando aquí Ajá Estamos comiendo algo Que se puede comer ahí Y no le damos Claro va Primera vez que hagan algo así que Ajá Que te guste también Cuando no te gusta nada Ajá El jocote y todo Le ha dado El gusto Es como una ensaladita de fruta O de Sí de fruta Es como una ensaladita de fruta Pero si ha quedado A los que no han visto los videos anteriores Vayan a verlo Primeramente Dios Vamos a estar subiendo contenido Seguido en este canal Yo no te estaba diciendo el jocote Porque el jocote no quería Dicen que cuando a uno se le caen En la cola de la boca Es porque la persona se lo está diciendo Es porque la persona se lo está diciendo La que está enfrente O la que está en la par O la que la está viendo Ahí va O la que la está viendo el video Cabal El que está viendo el video Si pasan vendiendo aquí Mira Sandillas Desempladas Los dientes Así que Gracias Vamos a ver los padres de mangos Ya va Allá abajo dicen que esta otra Tal vez cortamos unos mangos allá va Así que pendientes de los videos Así es Nos vamos a ir despidiendo De este videito Gracias por acompañarnos Suscríbanse al canal Si están viendo este video Y no están suscritos Suscríbanse De gratis Así es Suscríbanse Y activen la campanita Notificaciones Y nos vemos en un próximo video Bye